Yo me afilié al Partido Liberal a los 18 años, porque soy liberal de cuna. A los 23 años me afilié al Partido Colorado, porque supuestamente me habían prometido que si yo me afiliaba al Partido Colorado, que había muchos beneficios. Después me afilié al Partido 1C. Nos ayudaron muchísimo, así con los doctores y medicamentos y eso también. Al igual que Nancy, cerca de 1.600.000 electores está afiliado a más de un partido, prácticamente el 40% de los habilitados para votar en las generales de 2018. En cuanto a lo que dispone el artículo 57 del Código Electoral Paraguayo, está prohibido la afiliación a más de un partido político. Pero a renglón seguido dice, a los efectos legales la última afiliación es la que vale. En cuanto a lo que tiene afiliación múltiple, no existe ninguna sanción. El 35% del padrón de la ANR está afiliado a otro partido, mientras que en el PLRA el 46% tiene más de una afiliación. El delito donde está no es la afiliación, es votar en más de un partido político estando afiliado en más de un partido político. La pena por votar más de una vez puede ir de uno a tres años de cárcel. Así lo establece el Código Electoral en su artículo 323. Quienes hayan votado más en un partido, vamos a elevar su antecedente a la justicia en lo penal. Con las internas simultáneas, el TSJE busca evitar el voto múltiple. ¿Podrá lograr este objetivo?